Frente a una situación de pandemia como la que estamos viviendo, las condiciones para el trabajo en casa se establecen de común acuerdo entre el empleador y el empleado. El trabajo en casa se refiere a que los empleadores autorizan a sus trabajadores ante una situación ocasional, temporal y excepcional a realizar sus labores desde su lugar de residencia como una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento jurídico colombiano para el desarrollo de actividades ante la actual emergencia sanitaria. Gracias a las TIC podemos realizar reuniones, seguimientos y asesorías de manera virtual utilizando aplicaciones sencillas, así como mantener una comunicación continua con el teletrabajador por medio de herramientas colaborativas como el correo electrónico y la mensajería instantánea. El Ministerio TIC ofrece asesorías gratuitas y virtuales en materia de teletrabajo, las cuales pueden ser solicitadas a través de nuestra página web www.teletrabajo.gov.co. ¡Gracias! ¡Gracias!